Compitruenos, estoy flipando porque parece ser que se ha confirmado una de las últimas filtraciones que vimos en el vídeo anterior. Es en relación a los próximos juegos, así que estad muy atentos porque puede que ya esté confirmado el siguiente juego de Pokémon. De verdad, o sea, no tiene sentido. Además tenemos unas cuantas noticias, así que vamos a darle caña. Pero antes chicos, vamos a echarle un ojo a la Pokémon Nuzlocke League, que si no sabes lo que es, es una liga de Nuzlocke que estoy jugando en directo en este mismo canal. Así que suscríbete, activa la campana para que te avise de mis directos, que de verdad que es muy divertida esta serie. Está siendo una locura. Como veis, esta es la última clasificación que han publicado, aunque yo ya he completado un tramo más. Por lo tanto, en vez de 5 puntos tengo 8 puntos. Estaría ahora mismo empatado con Shamork. Y bueno, pues todavía queda un montón. Llevamos 3 tramos. Son 8 más la liga, más todo el postgame de canto porque estamos jugando el Sacred Gold. Chicos, si no estáis viendo esta serie, id a verla porque está siendo brutal. Y además os voy a enseñar uno de los mejores momentos. Un clip histórico que hemos vivido en este canal porque ha sido espectacular. Me voy a poner los cascos porque de verdad, vais a flipar. Ahora, básicamente os voy a dar un contexto y es que yo estaba en llamada con Oedi y acababa de pasarme el gimnasio de tipo normal. El gimnasio de blanca, ¿vale? De Pokémon Oro o Hercule. Bueno, Sacred Gold en este caso. Y, hermanos, atención a lo que digo y a lo que ocurre porque es show. He hecho una cosa con la ruleta y es... La he tirado hasta que tocaba. Muere un Pokémon porque no creo que pueda tocar dos veces seguidas. Es increíble. De verdad. Hice eso antes del streaming, ¿vale? Hice eso antes del streaming. Definitivamente ante una mente maestra. Oedi dice que es una mente maestra. Para que, como me ha tocado muere un Pokémon, la idea es que ahora no vuelva a tocar. Pero basta que haga esto para que salga un clip histórico, ¿vale? Pero bueno, vamos a suponer que el clip no sale. O sea, no hay ninguna posibilidad mala porque el clip está... O sea, no, no, está ahí. ¿Sabes qué es el video? Resucitar. No, 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 no me lo puedo creer. No, no. Me lo puedo creer. Es espectacular, chat. O sea, que esto haya ocurrido tal cual cuando yo quería que no saliera... Bueno, ya está. Ya lo habéis visto. O sea, el show está servido, chicos. Esta serie está siendo espectacular. Así que, por favor, ir a verla. Vamos ahora con las noticias. Se anunció hace unos días la nueva treincursión de Empoleon Terra tipo Hielo que empieza este fin de semana. Así que mañana mismo vais a tener un vídeo con los mejores Pokémon para derrotarlo. Recordemos que este Pokémon tiene la habilidad oculta tenacidad. Es decir, que si lo bajas una estadística, lo intimidas, lo que sea, se multiplica por dos el ataque especial. Lo han cambiado justo esta generación porque de toda la vida Empoleon tenía competitivo y se subía el ataque. Pero claro, es un Pokémon que principalmente es atacante especial. Así que se lo cambiaron a Tenacidad, que es la de Milotic, que obviamente tiene mucho más sentido. Parece ser que siguen a tope con los starters, con los iniciales. Vamos a hacer la colección completa con la marca de imbatibilidad. Espero que los estéis capturando todos. Me cago en San Pido Pato. Si no, los podéis pedir en mi servidor de Discord que tenéis en la descripción. Así que, bueno, si os falta alguno, vais ahí y lo pedís. Y nada, pues mañana supongo que tendréis un vídeo con los Pokémon para humillar. ¿Vale? Además, atención a esto. La versión de Pokémon Escalate Púrpura que iban a sacar, la 3.0.1, se suponía que iba a salir a mediados de enero. ¿Vale? Y no ha salido. Estamos ya a 31 de enero, es hoy el vídeo. Así que no ha salido la actualización. Por tanto, la han retrasado. Y han anunciado que llegará el 1 de febrero. O sea, sí, mañana. ¿Qué es lo que yo creo que ha pasado? ¿Por qué no la han sacado a mediados de enero y la van a sacar en febrero? ¿Os acordáis lo que ha salido hace muy poquito? El glitch de clonación que tenéis en este mismo canal, que lo tenéis por aquí en una tarjetita. El glitch para clonar Pokémon, pero que serían ilegales, o objetos infinitos. Pues yo creo que lo han retrasado para intentar corregir ese bug, ese error. Lo han trabajado, lo han arreglado y seguramente eso es lo que ocurra. De hecho, en lo que sería el post de Nintenderos, que podéis ver aquí, aunque se ve un poco mal. Nos dice lo siguiente. La versión 3.0.1 de la actualización estará disponible el 1 de febrero. La actualización corregirá diversos errores introducidos en la actualización del disco índigo. Y además, solucionar el problema de las MTs, que era el que principalmente ellos querían arreglar. Y en este caso, han añadido eso de los diversos errores. ¿Se estarán refiriendo a lo que se están refiriendo? Pues probablemente, chicos. Así que si queréis clonar, aprovechadlo. Y atención a esto. Vamos con el tema de la filtración, con el tema del leak que se ha confirmado. Falinks y Miraidon, añadidos al servidor de pruebas público de Pokémon Unite. Anticipando su futura llegada al juego. ¿Visteis mi vídeo anterior? ¿Visteis mi vídeo anterior? Vale. Si visteis mi vídeo anterior, donde hablamos de filtraciones locas. Hablamos de una filtración de 4chan, donde se confirmaba que Miraidon estaría en Unite. Solo Miraidon. Decían que Miraidon vendría a Pokémon Unite y que se anunciaría en el próximo Pokémon Day. Esto es una filtración. Esto es un datamine. Una información que ha sacado alguien del servidor de pruebas de Unite. Nada que haya confirmado Pokémon. Ya han sacado a Miraidon. Han encontrado a Miraidon. Y la filtración es esta de aquí, chicos. Que os he traído, ¿vale? O sea, esta filtración literalmente decía que iban a mostrar en el Pokémon Day a Miraidon disponible el 27 de febrero. Y esta filtración es del 24 de enero. Hace una semana. Decían que la nueva temporada era sobre Miraidon y sobre el futuro y tal. Y Phalanx también es un Pokémon bastante futurista, la verdad. Sí, con su... No sé, a mí me resulta un poco futurista. A lo mejor ni siquiera está dentro de la misma temporada. Ni caso a esto, ¿vale? O sea, esto lo acabo de decir yo. Pero la filtración decía que Miraidon, no Coraidon y Miraidon. Solo Miraidon. Que es algo que es curioso. Y se ha confirmado que viene Miraidon. Y en esta filtración, chicos, se hablaba de Pokémon Leyendas Celebi. Podríamos estar ante la confirmación de que Pokémon Leyendas Celebi es el próximo juego de Pokémon. Y muchos, en el vídeo anterior me dijisteis que esta filtración tenía mucho sentido porque era muy normal. Muy entendible. Se hablaba de Shiny Coraidon y Shiny Miradon para Escarlate Púrpura. Como incursiones. Que puede ser totalmente posible. Una actualización para Pokémon Café Remix. O sea, cosas muy poco ambiciosas. Y cuando son cosas muy poco ambiciosas, cosas perfectamente creíbles. Ahí es donde todo cuadra, todo casa. Y yo, de verdad, o sea, yo de verdad que creo. O estoy casi convencido de que esto puede ser real. O sea, de lo que para mí era un 10% de probabilidades de que fuera verdad. Pues esto me ha subido los porcentajes. Para mí esto, no sé, que haya acertado lo de Miradon. Es que me sube a un 70% por lo menos. Estoy flipando. O sea, estoy flipando, chicos. Pero flipando. Comienza con un clip de CGI. Es que además, ni siquiera la filtración de Pokémon de leyendas Televis es loca. Simplemente CGI, tal. O sea, nada. O sea, pues presentarte al juego. Una cosa normal. Una cosa que no es... No, pues... Van a traer aquí Pokémon nuevos. Una nueva evolución. No sé qué. Esto, chicos. Esto puede ser real. Y en este canal lo visteis primero. En este canal lo visteis primero. A lo mejor luego es falso. Y haré un vídeo riéndome de mí, ¿vale? Pero quería traeros esto porque me ha parecido que esta nueva filtración casa con esta que era anterior. Entonces, hermanos. Dos más dos. Tienen que ser cuatro. Pues, chicos. Hasta aquí el vídeo. Dejadme lo que opináis en los comentarios. Que siempre os leo y quiero saber vuestra opinión. Y, por supuesto, dejadme un like y una suscripción que es completamente gratis, chicos. Reventad ese botón. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao. 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 Chao.